El presidente del Real Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, Juan Antonio Gallego, ha explicado este lunes en el programa desde la grada de Canal 54 que la decisión del presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, de pedir a la Real Federación Española de Fútbol, que incluya al equipo burgalés en la tercera división, responde una fórmula para evitar que la vía judicial desemboque en un procedimiento penal, en el que se pidan responsabilidades personales a Maté y a todos los miembros de la Junta Directiva. La realidad de este tema es que en agosto se quedó porque él quiso quedarse a los pies de los caballos y ahí haya seguido, ¿no? Hasta que en este momento parece que en un brote de una forma parte de la estrategia procesal para evitar, lo que pretende esto es evitar precisamente el que en el juzgado de lo penal se siga después un procedimiento por desobediencia. Entonces, lo que él hace es decir, yo me dirijo a la Federación Española porque según él la Federación Española es la que tiene que resolver y él le dice, oiga, mire, resuelva esto. Juan Antonio Gallego ha explicado que hay que analizar la situación pasada para entender este nuevo paso de Marcelino Maté. Y es que cabe recordar que la medida cautelar podía ser recurrida por la Federación de Castilla y León de Fútbol, pero este recurso se realizó fuera de plazo, por lo que el juzgado emitió un nuevo auto para requerir su cumplimiento de forma inmediata. Asimismo, el juzgado ha solicitado explicaciones a la Federación para conocer las medidas que se están llevando a cabo para incluir al Real Burgos en la competición, pero la realidad es que no se estaba haciendo nada. En el escrito remitido por Marcelino Maté ha pedido expresamente a la Real Federación Española de Fútbol que colabore para dar inmediato cumplimiento al mantenimiento e inscripción del Real Burgos en el grupo octavo de la tercera división, acordado en la medida cautelar. Juan Antonio Gallego ha admitido que esta solución, sea el escenario que se adopte para llevarla a cabo, perjudicará a todos los equipos que disputan esta división, si bien ha recordado que estos clubes tienen el derecho de pedir que se depuren las responsabilidades oportunas por los daños causados. Al final, el problema que hay es que unos y otros tienen derecho a exigir a la Federación las responsabilidades oportunas. Es que la juez, cuando adopta el auto, cuando se adopta la medida cautelar, ya dice, porque la Federación dice, es que puede causar daño, y ya lo dice. Si se causasen daño, los equipos tendrán que reclamar a la Federación. Es decir, esto ya está juzgado. Es decir, ya está dicho. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que el Real Burgos solo quiere jugar y es lo único que se está persiguiendo desde el pasado mes de marzo, cuando se recurrió el aplazamiento del partido contra la arandina.